Bien amigos de Entre Bolas por Vez Cable Sport con Sandro Rengifo, terminando el entrenamiento de la Academia Cantola. ¿Qué tal Sandro? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Se te están dando las cosas este año a ti, ¿no? Sí, gracias a Dios. Se me está dando la oportunidad de pertenecer al club, de jugar. Y nada, agradecerle a Dios también por todo lo que me está dando. Perfil bajo y a darle con fuerza, como se dice Sandro, ¿no? La carrera de futbolista es muy corta, pues, ¿no? Sí, claro, perfil bajo, ¿no? Darle la confianza al profe, a los compañeros que me dan, ¿no? Esa confianza para poder afrontar los partidos y hacer lo que a uno más le gusta, ¿no? Jugar. Conversaba con gente de Copa Perú y Lurín dice que tú en Lurín la has dejado buena, este, un buen recuerdo, los partidos allá. Sí, sí, jugué tres años por allá y nada, también agradecido por la gente, ¿no? Que te acoge bien, este, el equipo y nada, también agradecer por eso. Pero tú no eres de allá, ¿no? No, no, yo soy de Ventanilla. ¿Y cómo hacías ese trayecto ahí? Bueno, tenía que ir, ¿no? Mi pasión es el fútbol y tengo que ir a donde sea por jugar el fútbol. ¿Y hay bonitos recuerdos, me imagino, en esos momentos? Sí, hay bonitos recuerdos que pasamos allá en Lurín con el equipo de los Audaces. ¿Solamente jugaste por Audaces o por otro equipo? No, solamente por Audaces, jugué. Y también conversaba con, este, el Mencho Jiménez, imagino que los periodistas me decían también que tú eras, este, tenías otra ocupación ahí como de payasito, una cosa así, Sandro. Sí, bueno, lo que pasa es que yo jugaba para el Huracán de Canta y el que me puso ese del Arlequín fue César Rodríguez, ¿no? Ya, ese es el de Radio Coma. El de Radio Coma, mi amigo César Rodríguez es el que me puso ese apodo, ¿no? Y fue una anécdota que yo llegué a jugar y tenía una hora loca y he pintado. Y he pintado y ahí, oh, ¿por qué Rengifo no llega? Que se hace tarde, ¿no? Estaban esperando. Estaban esperando y ahí es donde, oh, no, no, ¿qué pasó? ¿Qué? No, sino que he tenido una hora loca. Llegué con la cara un poco pintada, que no había salido de la noche y, no, ahí fue donde me puso el Arlequín, ¿no? Más que todo. ¿Y te gusta ese...? Sí, bueno, lo que venga de buenos amigos, buenos compañeros, lo tomo de buena manera. ¿Y esa actividad la hacías paralela, Sandro? Sí, eso cuando estaba en Copa Perú, en Lurín, ¿no? Ahora ya estoy dedicado simplemente al fútbol. Pero me imagino que también son situaciones que tiene toda persona por buscársela de alguna manera, ¿no? La vida te da esas circunstancias, ¿no? Sí, sí, la vida te da esas circunstancias, ¿no? Estaba en eso, ahora en el fútbol y ahora estoy más comprometido con lo que es el fútbol. ¿Desde muy chiquito siempre te gustó el fútbol? Sí, desde muy chiquito siempre practiqué el fútbol. ¿De dónde sales tú? ¿De qué equipo? No tengo menores, yo salgo así a jugar de barrio y me llevan, ¿no? Me llevan a jugar Copa, luego me llevan a Lurín y ahí es donde empiezo a surgir, ¿no? ¿Y esas celebraciones también son propias también de lo que haces tú? ¿Esa voltereta? Sí, claro, son propias, ¿no? Yo practicaba eso bastante también. ¿Ese es el sello tuyo o quieres que te quede? Ese es el sello mío que tiene que quedar, ¿no? Desde Copa en segunda y ahora en primera. ¿Y qué tal la experiencia con Cantolao? Porque se están dando las cosas, ¿no? ¿Has empezado bien? ¿Estás haciendo goles? Sí, no, uno, el profe, jugamos justo la final del 2016 contra Cantolao y ahí fue donde me vieron los dirigentes, el profe y querían contar conmigo, ¿no? El año pasado no se dieron las circunstancias por temas extradeportivos y ahora estoy aquí, ¿no? Dar lo mejor de mí para poder dar mi granito de arena al equipo. ¿Y cuántos goles tienes, Santo? Dos goles recién tengo contra el Cantolao. ¿Y tu idea es más goleador? Mi idea es hacer más goles, ¿no? Aportar para el equipo para que siempre gane. Ahora, lo de Cantolao finalmente es una situación que viene de años, ¿no? Tú has estado participando, también soy rival con ellos en el Lancash y se ha mantenido una base. Entonces, creo que ese supongo el mensaje a los equipos, a los clubes, que se respeten procesos en el fútbol, pero hay una cosa que a veces acá no es así, ¿no? Sí, bueno, acá hay muchos compañeros que se conocen, no vienen de Copa, de Segunda y ahora que están en Primera. Y eso es bueno, ¿no? Mantener una base, un equipo para poder que esto es un campeonato largo y los compañeros se comprendan bien, ¿no? Ahora estamos en buen ritmo y tenemos que seguir así. Obviamente estás viendo a la selección y todo ello. Yo me imagino que también, si sigues así en un momento, pues, se pensará en ti, en otro proceso, en fin, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Sí, sí, para eso uno juega, ¿no? Yo estoy muy esperanzado en llegar, Dios quiera, a la selección y nada, solamente con humildad y con sacrificio vamos a poder lograrlo. ¿Quién te gusta de la selección? ¿De quién eres hincha, por decirlo? El Guerrero. Sí, ¿no? Sí, el único. El único Paolo, ¿no? Paolo. ¿Y tú crees que va a llegar bien a la selección? Sí, claro, claro, ¿no? Tiene toda la capacidad para que llegue al Mundial. ¿Pues tú no eres un 9-9, no? Tú eres un 9-9, ¿te conoces? No, 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 yo soy... ¿Tipo Ruidía, pues? Sí, tipo Ruidía, Apolo, Flores, así, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes contrato con Cantola o Sandro? En dos años, dos años tengo contrato con Cantola. ¿Y de ahí a buscar mejores orígenes? Sí, a ver qué es lo que viene, ¿no? Más adelante. ¿Y se puede lograr algo importante este año con Cantola o crees? Claro, se puede lograr. Para eso nosotros trabajamos, Dios quiera, un torneo internacional. ¿Torneo de verano es una posibilidad lograrlo? ¿Cómo se está dando? Están punteros, ¿no? Claro, como se está dando, vamos a seguir, ¿no? Así, hasta que lleguemos bien, ¿no? Llegamos una final, Dios quiera, ganemos y ya tenemos un cupo, ¿no? Más que todo. Pero es importante. Claro. Sería la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Listo, Sandrito. Gracias, ¿ah? Gracias. Suerte. Gracias.